Para mí es muy importante que usted oiga esto. Por favor, tome asiento. Yo lo que... Lo que te tengo que decir es... Que... Que Joaquín y Lucía... Son tus hijos. ¿Qué? ¿Qué? Maldita. Maldita una y mil veces, niña cabrales, maldita. ¿Cómo se te ocurra venir a hacerme esto ahorita? Ahorita que ya te quedaste sin marido, entonces ahora sí vienes a amanecer a decirme a mi marido que tus hijos son de él. ¿Ahora sí me lo vas a quitar o qué? Yo no te lo voy a quitar, Yadira, te lo juro. Te lo juro. Te lo juro, sí, cómo no. Pero que eres una zorra, una solapada oportunista. Me faltes el respeto. Que yo no me estoy metiendo contigo. ¿Te parece poco? Aparecerte aquí en la casa de Chepa y de repente decirle... que tienes dos pelades. Entonces, mi sueño, la verdad. ¿Por eso le pusiste al niño, Joaquín? Sí. Y por agradecimiento a tu abuelo. Que me salvó la vida cuando era pequeña. Bueno, ya. Me largas. Ya me largas ya de mi casa. Yo no me estoy metiendo contigo. Me vuelves a alzar la voz de esa manera y yo no respondo, Yadira. Bueno, ya, suficiente. Yadira, te vas ya pa' tu cuarto. ¿Me oíste? Te vas pa' tu cuarto. ¿Qué? Hazme caso, hija. Hazme caso. Que este es un asunto entre Chepa y esta señora. La señora de Chepa soy yo. Sí, pero los pelados son de Chepa y niña, no tuyo. ¿Ya lo oíste? ¿Qué pasa, mamá? Yadira.